Dalas Oh, oh, oh Y, oh, oh Baradá, baradá Jesús, Dios You're right, David de Calera, MVM Baradá, son Decidos a un cero, yo lo sé No hay nada que sumer Hemos pasado varias historias juntos Porque eres lo mejor en mi mundo Si te he confesado, muy bien Que ni nada más te dejaré Es un sentimiento profundo Contigo todo está claro, nada confundo Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras Como yo te quiero Porque yo te quiero para mí Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras Como yo te quiero Porque yo te quiero para mí Oh, yeah Si tú ves todo lo que hemos pasado Ha pasado un tiempo en el cual yo Me he enamorado Jamás lo pensé Mucho menos lo imaginé Por tu manera de ser Te juro me enamoré De pronto Hacé solo una mirada Para saber que tú eres la única Mi chica soñada A pesar de que me digas que quieres solo una amistad Yo quiero darte feliz Yo te haré feliz Yo te haré feliz Porque yo te quiero solo a ti Mi mejor amiga Porque yo te quiero Porque yo te quiero para mí Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras Como yo te quiero Como yo te quiero Porque yo te quiero para mí Quiero que me quieras, que estés la vida entera recibiendo mi amor Yo por ti hago lo que seas y por mi fuera éramos al infinito y más allá Solo tú y yo, un amor de verdad Dame una oportunidad, nuestra amistad tiene futuro Tú sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo Que todo lo que siento te lo dejo claro Tú eres lo que necesito Yo por ti cualquier cosa hago, pero Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras Como yo te quiero Porque yo te quiero para mí Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras Como yo te quiero Porque yo te quiero para mí Te he sido sincero yo lo sé, no hay nada que esconder Hemos pasado varias historias juntos, por querer lo mejor en mi mundo Si te he confesado muy bien, que de nada más te dejaré Es un sentimiento profundo, contigo todo está claro, nada confundo Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras David, me caliente y él, no, 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 mi mejor amiga Barará en su dios, no, 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 David, 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 David Barará en su dios Gracias por ver el video